Vamos a defendernos. ¿Cree que hay un conflicto entre ciencia y fe? No, jamás y nunca. La ciencia y la fe van de la mano totalmente. El conflicto existe entre las personas que no quieren aceptar una cosa con la otra. En ambos campos. Por ejemplo, yo, yo soy cristiano, pero creo en la teoría de la evolución. Así de sencillo. Creo en la ciencia. Así de sencillo. Yo no puedo separar una cosa de la otra. Simplemente tengo que ir al contexto histórico de las escrituras para ver si en realidad eso es lo que se estaba diciendo o qué es lo que en realidad se está hablando. Cuando, por ejemplo, hablamos en Génesis, ¿verdad? En Génesis hablamos de la creación del mundo. Pues la ciencia, ¿qué dice? La ciencia dice que el mundo tiene 4.5 billones de años. Pero en Génesis 1, cuando tú lo lees, de buenas a primeras, aparenta decir que la Tierra tiene 6.000 años nada más. O 8.000 años, qué sé yo cuánto. Entonces tú dices, pues entonces una cosa no va por la otra. ¿Qué pasa? Que ahí tú vienes y te... ¿Cómo te explico? Te pones a investigar el contexto cultural de lo que se estaba escribiendo en Génesis y te das cuenta que en realidad no está hablando de una creación ex nihilo, etcétera, etcétera. Al menos esa es mi postura, ¿no? Como Francis Collin, ¿qué? Francis Collin, él es un teísta. Él cree en la evolución, un teísta, un... Se llama en inglés el teístic evolutionist. Son personas que creen, pero a la misma vez son evolucionistas, que creen en la evolución. Y yo sí, así también. Yo creo en la evolución de las especies. La macroevolución, la microevolución, como tú lo quieras llamar. Las dos vertientes. Yo las creo, porque es que tenemos pruebas tantas y tantas y tantas pruebas y tantas y es que es algo tan... irrefutable. El problema está... Yo tengo una miniserie sobre eso, cuatro videos, si la quieres ver, Luis, hablando de la evolución. La yo presento argumentos, etcétera. Por el primer video creo que es más clave. Porque... En el primer video yo no hablo de argumentos ni nada. Yo hablo de... El problema que hay en la iglesia. Porque, carácter, yo soy cristiano, yo conozco a los míos. Yo no puedo hablar de los demás. Yo tengo que hablar de los míos. Los míos son cristianos. Mis hermanos en Cristo. Y cuando uno ve algo malo, uno tiene que refutarlo. Así como Pablo refutó a Pedro por hacer lo que hizo, etcétera. Y yo veo lo mismo. Este es mi pensar, ¿no? Hay personas que están en contra y pues eso está bien. Oye, no tengo problema con eso, que Dios los bendiga igual. Siendo hermanos en Cristo, Dios los bendiga igual. Pero en mi pensar, yo no puedo separar una cosa de la otra. ¿Me entiendes? Yo no puedo decir como que, ah, este... Bueno, aquí dice esto, pues significa que esto otro está descartado. Y pues, como yo soy cristiano, tengo que irme por el cristianismo ya, sin investigar. En ese primer video que yo hice, yo... ¿Verdad? Le llamo la atención a la iglesia. Yo presento el porqué que hay tantos ateos hoy en día. En parte es por culpa de la iglesia. La misma iglesia se está encargando de que ocurra una apostasía. ¿Ok? Una pequeña apostasía a nivel de la juventud. Y esto lo vemos cuando un jovencito que se cría en la iglesia tiene unas creencias ya inculcadas en él. ¿Verdad? La Biblia, él las puede ver. Pues que en el tercer día, o qué sé yo cuál día, Dios creó al hombre. El quinto día, no sé. ¿Entiendes? Ah, pues entonces Dios creó al hombre. No fue que el hombre salió de una especie. Pero cuando vamos a la universidad, vemos que, espérate, el hombre es el resultado de un montón de otras especies que venían antes de él que evolucionaron. Pues entonces, ¿cuál de las dos es? ¿Ven? Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el conflicto. Por un lado, tengo pruebas sólidas basadas en que el hombre evolucionó. Por otro lado, tengo un libro escrito hace dos mil años, ¿verdad? Y la parte hebrea, ¿verdad? El Antiguo Testamento hace tres mil quinientos o más. que me dice a mí que no, que el hombre no evolucionó, que fue que Dios lo creó. ¿Cuál de los dos tiene razón? ¿El que tengo prueba totalmente o el que tengo que creer porque me enseñaron a creer? Ah, pues no, espérate, no puedo elegir entre una o la otra. Tengo que buscar la manera de que las dos me encajen. si es posible, no obligado, no podemos hacerlo encajar a la mala. Hay personas que hacen eso. Yo voy a buscar, voy a buscar la manera de que encajen a la mala aunque no haga sentido. No, no podemos hacer eso. Tenemos que buscar la manera en que encajen basado en la evidencia. Vamos a la evidencia y entonces tú vas al contexto cultural, contexto histórico y te das cuenta que en ese tiempo se creía de una manera, ahora se cree de otra, que desde que llegó Alejandro Magno, ¿verdad? Dos o tres siglos antes de Cristo, desde que llegó Alejandro Magno, la forma del río cultural que había en los tiempos de Génesis cambió totalmente, que Alejandro Magno impulsó unas filosofías y unas cosas que cambiaron la forma de creer. Luego, para el 1700 para acá, ¿verdad? La época del enlightenment, lo que le llaman el enlightenment, cambió aún más la cultura a la que tenemos hoy, la cultura del oeste que tenemos hoy, que es una cultura más materialista, más, ¿verdad? De corta precisión en informática, perdóname, de alta precisión en informática, bueno, sí, de alta, no sé, una de las dos, la es distinta a la primera. Antes, con poca información, esto es lo que hay. Ahora, con mucha información, sacamos un contexto totalmente distinto. No nos enfocamos en lo que se creía en la época, en ese momento. Cuando tú miras y te dices, tú dices, espérate, es lo mismo. Ah, pues es lo mismo. Ahí es que podemos encajarlo, porque es lo mismo. Génesis no dice que el hombre fue creado hace seis mil años. Eso no es lo que dice Génesis. Basado en el contexto cultural, si lo tomamos por lo que dice el libro, pues sí. Pero si nos basamos en el contexto cultural de por qué se escribió eso, cuál es el propósito, pues entonces entendemos que no. Que la Biblia y la ciencia van de la mano. El biólogo Francis Collins cree en la evolución biología ateísta. Yo también. Aunque difieron ciertas cosas, pero porque él cree en un diseño inteligente, qué sé yo, pero a su estilo. Como estudiante de ciencias naturales también creo en lo natural, pero también veo la teoría biología del diseño natural inteligente por interés didáctico. Mi profesor de biología me dijo que la evolución ha evolucionado. Actualmente hay siete teorías neodarwinistas, ninguna 100% comprobada. Correcto. Ninguna 100% comprobada, pero la evidencia está ahí y no se puede refutar. No está 100% comprobada, pero tampoco podemos decir que en algún momento se va a refutar. Es imposible. O sea, la teoría darwinista, la original, eso sí está refutado. Porque Darwin se enfocaba solamente en, ¿cómo se llama esto? En una evolución más de, no era tanto, ¿cómo te explico? Era como algo más de acostumbrarse al hábitat, etc. cuando entramos en los genes y vemos cómo funcionan los genes, cuando entramos en evil-devo, cuando entramos en esta teoría que ha resurgido ahora de el estructuralismo en el proceso, que esa es mi favorita, esa es a la que yo me sostengo, que tiene elementos de evil-devo, tiene elementos neodarwinistas de la genética, tiene elementos del mismo darwinismo clásico. Es como una compilación de todas estas teorías que existen en una. Yo hice un video de eso, te recomiendo que lo veas en el último video que dice el proceso, el estructuralismo del proceso de evolución. Es el último capítulo que hice de la serie, el capítulo 4, que nos explica cómo es que desde el principio del universo ya había un propósito para que llegara a nacer, a existir el ser humano. Por ejemplo, hay un científico, se me olvidó el nombre, que dice que si el universo volviera a empezar otra vez, nosotros saldríamos totalmente distinto. Nosotros no saldríamos. Y yo digo que eso no es así. Yo digo que eso no es así. Yo digo que el estructuralismo es tanto, o sea, el proceso de estructurar las cosas basadas en las leyes de la física, de la química, etcétera, es tan perfecto que si volviera otra vez el universo a empezar, volviera a ver otro Big Bang, los humanos volvemos a salir otra vez, en cuanto, en cuanto se encuentre un planeta a la distancia perfecta del sol, como estamos hoy, ahí va a salir un humano otra vez, un ser humano. Puede que salgamos con un piel de color diferente, etcétera, pero vamos a ser seres humanos con la conciencia y todo lo que tenemos hoy en día, con dos manos, dos pies. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el proceso estructurado se da basado en las leyes de la física que fueron programadas a un punto tan exacto que es casi imposible que eso haya ocurrido por sí solo, es imposible, es imposible, porque está bien que hayan salido así de perfectas, pero que se mantengan, que se mantengan en esa perfección sin que fluctúen entre un grado y otro, eso es imposible. Ahora mismo, si la ley de la gravedad en el universo se mueve un poquitito, un poquitito, fluctúa un grado para un lado, todos los planetas se destruyen, hay una destrucción de planetas instantáneas y de estrellas y de cuantas cosas, en cuanto si se mueven para el otro lado hay una destrucción completa, un caos entero del universo también, de otra manera, no solamente en explosiones, o sea, el hecho de que se mantenga así en esa perfección tiene que haber algo sobrenatural que esté, o sea, sobrenatural, la palabra sobrenatural significa, claro, no es que significa, te voy a dar una definición mía acá, es como decir algo que está por encima de lo que nosotros vemos y percibimos con nuestros ojos, con nuestros sentidos, la naturaleza, las ciencias naturales son buenas, pero el que se acoge a un mundo natural solamente que todo es natural, todo, la creación, todo, oye, hay problemas ahí, hay problemas porque hay cosas espirituales también, que son físicas también, lo que pasa es que no las entendemos, están a un plano distinto a nosotros, la ciencia ya ha descubierto 11 dimensiones, o sea, son 10 con una posible 11, nosotros vivimos en 3 nada más, ¿qué te hace pensar que no hay seres en esas otras dimensiones? es lo que te digo, son muchas cosas, son muchas cosas, hermano, cree en la inherencia bíblica o en la inherencia bíblica